En el día de hoy estamos firmando una resolución tal cual lo habilita la ley de juicio por jurado que ha votado la legislatura de Santa Fe por una amplísima mayoría. Estamos disponiendo, en función de lo que la misma ley dispone, la implementación progresiva por circunscripción. Es decir, a partir de hoy damos a conocer un cronograma de implementación que va a arrancar durante este año por las tres circunscripciones de menor volumen de casos, es decir, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. Y a partir del año que viene, en forma progresiva, va a venir la circunscripción 1 Santa Fe y la circunscripción 2 Rosario. A partir de la entrada en vigencia en cada circunscripción, todos los casos penales por los delitos que establece la ley de juicio por jurado, que usualmente son los delitos más graves o más conmocionantes socialmente, las acusaciones que se presenten con posterioridad, esos casos van obligatoriamente a juicio por jurados. Así que hoy estamos ya fijando y comunicando a todos los actores y a toda la ciudadanía el cronograma de implementación y mientras se está llevando a cabo una capacitación para todos los actores del sistema, para fiscales, defensores, jueces, funcionarios, y la Corte a su vez está capacitando a los notificadores para que vayan a, por supuesto, a hacer algo de docencia al explicar cuando eventualmente un ciudadano reciba una citación para ser convocado a integrar un jurado. Nosotros mismos como gobierno vamos a dar inicio a un proceso de divulgación pública y ciudadana para que la gente sepa de qué se trata esto, entienda cuáles son sus derechos y responsabilidades como eventualmente miembro de un jurado, pero hoy creo que se está dando un paso fundamental porque le estamos devolviendo al ciudadano, le estamos devolviendo a la gente su potestad soberana de juzgar los casos criminales como establece nuestra Constitución. Para ser jurado, básicamente, la regla es que pueden todas las personas mayores de edad y hasta cierta edad, salvo las exclusiones que prevé la misma ley por motivo de evitar algún sesgo personal, por ejemplo, los policías, los abogados, los jueces, los funcionarios públicos, en general no pueden ser jurados, son 12 miembros del jurado, 12 miembros titulares y 2 suplentes, esta conformación del jurado es producto de la selección que van a ser las mismas partes de una lista de más gente que se sortea del padrón, la lista inicial va a respetar paridad entre varones y mujeres y a partir de las exclusiones que las partes realizan queda finalmente integrado el jurado con sus 12 titulares y 2 suplentes. La persona se podría negar invocando una causal grave que le impida actuar como jurado y el juez puede excusarla, pero salvo este caso, ser jurado es una carga pública igual que no es emitir el sufragio.